Yo sé que estás muy triste Que tú también la extrañas El corazón no entiende Las cosas del amor Yo siempre te lo dije Que no te enamorara Pero no me escuchaste Hoy mírate cómo andas De aquella novia linda Ni siquiera se acuerda Que fuimos dos amigos Enamorados de ella Yo sé que estás muy triste Que todo es por su ausencia Mejor es que te olvides Que añorar su presencia Vencirá Yo siempre te lo dije Que no te enamoraras Pero no me escuchaste Hoy mírate cómo andas De aquella novia linda Ni siquiera se acuerda Que fuimos dos amigos Que fuimos dos amigos Que añorar su presencia Que añorar su presencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!